Elon Musk interesante está esto Elon Musk saben que quiere ir a Marte, eso es todo la cuestión pues ahora va a conseguir, consiguió a cuatro personas comunes y corrientes, como tú y como yo, bueno con dinero con más dinero que los va a llevar ¿verdad? a salir de la órbita de la Tierra y se ha puesto a levantar, a recaudar dinero y con esas cuatro personas nada más ha logrado también levantar 200 millones de dólares por el Sanjut Hospital y yo quiero tocar este tema rápido para hacer una distinción que algunos me van a querer otros no ustedes saben que me importa un pito Sanjut Hospital tiene una peculiaridad que es que le gusta bregar con las emociones de las personas tú ves los anuncios de Sanjut y tú ves a los niños que ellos están y te ponen esta para que tú llores y para que tú te desvivas y les dé chau este y ellos hacen su trabajo bien hecho pero ¿por qué traigo todo esto? porque en Puerto Rico esto es un anuncio no pagado por supuesto en Puerto Rico tenemos el Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez el dinero que tú inviertas o tú dones al Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez se queda en Puerto Rico nosotros atendemos digo nosotros pero no somos nosotros ya yo prácticamente no estoy ahí metido todos estoy ahí no me han vuelto a llamar no importa el trabajo se hace me gusta este es el hospital que cubre también el Caribe yo he visto como han salvado gente yo he visto como dan la milla extra eso es básicamente por eso es que yo terminé en algún momento como voluntario de la caminata de la vida de Raymond Raymond Arrieta precisamente porque como veo que funciona me iba 5 y 6 días con ellos sin trabajar a tirarme a las calles a buscar chavos y y se los digo porque el Sanjut Hospital aunque es muy bueno y en el caso de Elon Musk fabuloso porque ellos bregan mucho con Estados Unidos pero realmente ellos pueden venir aquí y agarrar a un muchacho de Puerto Rico pero ese dinero como norma general va fuera de Puerto Rico y está en Estados Unidos y en otros estados o en estados por ahí lo del hospital oncológico es Puerto Rico digo han traído personas de Haití yo me recuerdo haber visto un caso de este muchacho de Haití un niño que tenía un tumor gigante y era una cosa pero bárbara y con psiquimoterapia se curó que se pudo devolver y no solamente traen al muchacho sino que traen a sus familiares a la mamá o el papá para que estén con ellos aquí en Puerto Rico les pagan el estadio les pagan todo o sea que realmente yo he visto como funciona así que qué bueno que él está haciendo esto pero recuerden que tenemos al doctor Isabel González Martínez o sea al hospital y déjenme decirles yo también le tengo miedo a esto y les explico por qué aquí me voy un poco espiritual y esto no está planificado tú atraes lo que eres y atraes lo que piensas y somos vibración y atraemos vibración similar casualmente el doctor Isabel González Martínez murió de cáncer y la mayor parte de los voluntarios que están en la caminata de qué hablan de que se les murió fulano se les murió sultano o ellos han tenido cáncer es como que si tú piensas mucho en cáncer atraes el cáncer por eso es que yo estoy en contra del nombre el hospital doctor Isabel González Martínez es el hospital ese hospital está dirigido por la liga puertorriqueña contra el cáncer y siempre dije y les he dicho hay que quitar ese nombre ah no porque es que es que ya todo el mundo nos conoce por la liga mira cámbiale el jodido nombre déjale el hospital oncológico doctor Isabel González Martínez porque se sabe hay que hacer la distinción porque hay otros hospitales el de Ponce que traerá con cáncer y también auxilio mutuo tiene un área de cáncer pero el único hospital dedicado al cáncer es el hospital doctor Isabel González Martínez ahora también está el comprensivo de cáncer que fue un intento fue un intento de usurpar el hospital oncológico y como no pudieron porque es sin fines de lucro pero no es parte del gobierno o sea que todo se corrompe con el gobierno pues ahí se invirtieron como 300 millones en ese espléndido hotel casi por decirlo así cinco estrellas que es el comprensivo de cáncer que supuestamente Rosario iba Ricky iba a donar el dinero de su gran libro yo no sé si eso llegó a donar los tres pesos que se generó el libro pero la cuestión es que esto yo creo que empezó con los populares terminó con los PNP y pasó varias varias cuatrienios y hasta donde tengo entendido estaban generando gastando como cien típicos de mil dólares mensuales en luz y no estaban abriendo porque no tenían ni los códigos no cumplían los códigos de construcción este pero es un sitio grandioso y cualquier doctor que esté trabajando en el centro médico no en el doctor Isaac González Martín en el centro médico querrá estar ahí porque es bien bonito así que espero que le saquen el jugo pero a lo que voy con todo esto es que la liga puertorriqueña contra el cáncer lo que hace es combatir el cáncer y cuando tú piensas en cáncer eso es lo que atraes a tu vida así que yo aunque les digo en vez de invertir en San Jutz inviertan el dinero en el hospital oncológico doctor González Martínez y si me están escuchando los que están en la junta que me conocen sepan que yo les pondría el nombre de liga puertorriqueña a favor de la salud porque María Teresa de Calcuta tenía esto muy claro atraemos lo que pensamos en lo que tú te enfocas se expande nunca vas a curar el cáncer si te enfocas en el cáncer así que yo me enfocaría en la sanación pero yo no estoy en la junta ni mucho menos así que para que sepan no 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 no